Oh glorioso, todos los pueblos te alabarán y la creación reconocerá que tú eres rey Aleluya La gloria y la majestad delante de ti Señor, el poder y la hermosura en tu santuario Cantemos, gloria y majestad delante de ti Señor, el poder y la hermosura en tu santuario El Señor vendrá con todo poder, juzgará en justicia y en fidelidad Gloria, gloria y la majestad delante de ti Señor, el poder y la hermosura en tu santuario El Señor vendrá con todo poder, juzgará en justicia y en fidelidad Tu reino, tu reino de justicia eterna establecerás en tu pueblo que tu gloria exalta En tus escogidos que por siempre desean, has declarado en ellos libertad Se han humillado ante tu majestad, se han puesto armas de justicia y santidad Tu sangre les vistió de dignidad, su corazón fue liberado en tu verdad Gloria y la majestad delante de ti Poder y la hermosura en tu santuario El Señor vendrá con todo poder, juzgará en justicia y en fidelidad Tu reino de justicia eterna establecerás en tu pueblo que tu gloria exalta En tus escogidos que por siempre vencerán, has declarado en ellos libertad Se han humillado ante tu majestad, se han puesto armas de justicia y santidad Tu sangre les vistió de dignidad, su corazón fue liberado en tu verdad Gloria y la majestad delante de ti Poder y la hermosura en su santuario El Señor vendrá con todo poder, juzgará en justicia y en fidelidad Tu reino de justicia eterna establecerás en tu pueblo que tu gloria exalta En tus escogidos que por siempre vencerán, has declarado en ellos libertad Tu reino, tu reino de justicia eterna establecerás en tu pueblo que tu gloria exalta En tus escogidos que por siempre vencerán, has declarado en ellos libertad Tu reino, tu reino de justicia eterna establecerás en tu pueblo que tu gloria exalta En tus escogidos que por siempre vencerán, has declarado en ellos libertad En tus escogidos que por siempre vencerán, has declarado en tu pueblo que tu gloria exalta En tus escogidos que por siempre vencerán, has declarado en tu pueblo que tu gloria exalta ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.